Instituciones educativas están inscritas en el concurso Tapitas por la Fundación Sanar, el cual es liderado por la Policía Nacional, donde se califica la cantidad de tapas recogidas y la creatividad al momento de hacer una figura alusiva al medio ambiente. Mediante un dibujo alusivo al medio ambiente, realizado con tapas plásticas, con las cuales la institución policial realiza el apoyo a la campaña Tapitas en pro de los niños de la Fundación Sanar con problemas terminales de salud. Es un concurso que estamos liderando desde hace dos años. Este concurso implica tres opciones. Uno, tomar la conciencia del reciclaje. Dos, ayudar a los niños oncológicos. Tres, crear una cultura interna e institucional y también de los estudiantes de todos los colegios de aquí del departamento. Con una duración de tres días, con el apoyo de 300 alumnos y docentes, se reunieron por este proyecto lúdico, donde hicieron parte del proceso a culminar el mural, que los hace partícipes de esta actividad que la Policía Nacional realiza con la comunidad. En este proceso, desde que la Policía nos invitó a participar en el evento, invitamos a que todos nuestros estudiantes nos acompañaran con sus tapas y cada día se fue trayendo de a poquito y en ese proceso llevamos más o menos cuatro meses. Se logró reunir una cantidad de 76.500 tapas aproximadamente, las cuales se fuimos distribuyendo por colores para que se nos facilitara el trabajo en elaboración. Para esta obra nos inspiramos en la Amazonía colombiana y partiendo también de que llevamos más o menos entre 12 y 13 años en la institución, velando por el rescate de la población indígena de este departamento. Llevamos más o menos este tiempo trabajando con un proyecto de malocas en las áreas de matemáticas y geometría, pero en los últimos años hemos también intentado mayor búsqueda de lo que son los pueblos aborígenes del Caquetá. Con la premiación se espera incentivar a los jóvenes de las instituciones educativas en Florencia para crear conciencia y ayudar a los niños de la Fundación Sanar en el proceso de sus tratamientos médicos que requieren. En estos entornos educativos se necesita mucho lo que es la cultura y estamos dándole al deporte. Entonces se van a dar premios de balones, todo lo que tiene que ver con esta parte. El segundo va a ser un gym day, va a ser un viernes cultural con el rector, se va a coordinar y se va a hacer prácticamente esa fiesta. Y el tercero es un reconocimiento con las entidades gubernamentales. De esta manera, una obra social que todas las personas vinculadas a la institución educativa en Florencia pueden hacer parte es de esta iniciativa en pro de los niños de la Fundación Sanar.